Saludos amigos del canal de la suerte.com y también de Masterbest365.com que cada día se supera dándote grandes, grandes incentivos. Por supuesto, muchas modalidades de huevo que te permiten siempre ganar. Para los usuarios nuevos estamos dando el 50% sobre su primera recarga, como bono de bienvenida, todas las semanas el retorno del 10% de sus pérdidas. Muchos, pero muchos atractivos en Masterbest365.com Muy pronto estaremos también con locales aquí en Caracas, pendiente con locales donde usted puede visitar y ahí sería su parleygo de más apuestas. Todo esto y mucho más en Masterbest365.com Bien, y a nombre de nuestra suscripción para los hipóromos de Gostring y también Acuedo y la Rinconada, la Rinconada de Domingo de Lujo con la serie épica del Caribe, la información cuesta 5 dólares a semana, pero tenemos una oferta de todo el mes de diciembre para estos hipóromos americanos por tan solo 10 dólares. La oferta la estamos produciendo solamente el día de hoy, así que aproveche. Los cupos son limitados y ya quedan pocos. 0414-248-1761 Gran información como la del domingo pasado en Gostring que le dimos fijo a carabineros, súper fijo, como el regalito navideño para conseguir el aguinaldito. Inclusive decíamos, vamos a jugárselo todo, todo y todo, y pagó 42 dólares. Malos, malos no son. Informaciones como esta y otras más a través de nuestra suscripción. 0414-248-1761 10 dólares toda la semana para la información de Gostring, Acuedo y también los parlay del socio que esta semana estuvo espectacular en la NBA. Bien, vamos entonces con la información para parlay sin de hoy. En la primera competencia estaremos con el 3 Nancy My Love, número 3 y Cask or Fizz, número 7, 3 y 7 en la primera carrera. En la segunda competencia, Time to Cruises, número 6 y The Series Gug Game, número 7, 6 y 7 en la segunda. En la tercera competencia, Green Green, el número 1 y El Hermano, número 6, 1 y 6 en la tercera carrera de hoy en Par Racing. En la cuarta estaremos con una fija, Tox de Charles, número 6. Tox de Charles, número 6. Este nos gusta fijo a la altura de la cuarta carrera. En la quinta competencia, estaremos con Suxy Cube de Queen, número 2 y Yellow Dress, número 4. Así que anoten estos dos, 2 y 4, 2 y 4. En la quinta carrera, en la sexta competencia, Par Racing, Divisibility, número 1, Divisibility, número 1, fijo. Pasamos a lo que será la séptima, estaremos con Mick de Arity, número 5, The Great Pumpkin, número 7, 5 y 7 en la séptima, de Par Racing, en la octava. Excitable Lady, número 6, super fija, con Paco López, el 6 fija, en la octava. En la novena, vamos a quedarnos con B.B. Back, número 2, B.B. Back, número 2 y Splane, número 7. Splane, número 7. Mientras que en la décima carrera, Nate Duke, número 3, Expensive Cube, número 5, 3 y 5. Y en la última, que será la undécima, esta tarde en Par Racing, una fija. Big Moon RD, número 9. Big Moon RD, número 9. En la última, en busca del pollito en braza, para la casa. Recuerden la suscripción, 0414-248-1761.